Elena lleva un modelo, habéis visto que la otra chica llevaba el abrigo largo y esta es una chaquetita nueva que se convierte también en capucha, se pone de distintas formas, también se lava en lavadora, es una colección italiana que casi ninguna de las que estáis aquí la habéis visto porque han estado un poco ocultas para el desfile. Por lo menos que para mis clientes que ven la ropa todo el día digan, bueno, al menos hemos visto algo nuevo. Ahora mira, el simple... ahora tendrías que parar aquí, ¿no? ¿Conmigo? Ah, ¿no? ¿El siguiente? Vale, vale. Pues nada, a continuo. Gracias. 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 Gracias.